Bien, señores, y nosotros vamos a conectar inmediatamente en el plano de las informaciones locales con nuestro co-responsal en la zona de Tenares, provincia de Manas Mirabal, Yurel de Jesús. Buen día, Yurel. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Yurel, ¿y usted por allá? ¿Cómo se encuentran todos por allá? Bien, bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Yurel, ¿cómo anda la provincia, Hermanas Mirabal? Antes de que todo, déjame saludar a los televidentes que nos sintonizan día a día para captar las informaciones que les traemos. Por aquí, Yurel, estamos un poco preocupados con la situación que se sigue dando en los bancos, en las remesadoras, y es un tema recurrente. Lo que nos dicen diariamente tratando y es lo mismo, es lo mismo y no toman las autoridades medidas. Hoy me enteré que nuestro amigo Elías Polar, regidor electo por el PRM, salió a los bancos y a las remesadoras a boicotear, vamos a decirlo así, a llamarle la atención a las personas, a que no se amontonen y de forma enérgica se apersonó por ahí. No pudimos estar presentes porque estábamos investigando un caso de unos médicos cubanos que llegaron a Salcedo ayer en la tarde, acompañados por los guardias. Sí, ¿tiene información de cuántos médicos? No, llegaron tres autobuses del Ministerio de Deportes, llegaron repletos de médicos, se supone, se presume, porque no tengo la fuente, no tengo la información acabada, de que eran médicos cubanos, 50 médicos cubanos. Pero el despido militar que vino a la provincia a traer a esos médicos fue enorme. Entonces, nos apersonamos allá y nos fue imposible el acceso, ya que los militares muy decentes, eso se puede decir, muy decentes, muy amables, pero nos impidieron y nos troncharon el acceso al complejo, a las villas olímpicas. ¿Yorel, crees que estos médicos puedan hacer para tratar el brote de coronavirus en esa provincia de Mano Mirabal? Mire, yo hice unas cuantas llamadas, hice unas cuantas llamadas, y alguien de confianza, pero no la fue cierta la información, claro que no, de que eran médicos que recién llegados de Cuba, entonces los vinieron a traer a aislamiento, a esa zona de aislamiento que tenemos aquí, en las villas que se crearon para los Juegos Deportivos Olímpicos. Esa es la información que tenemos, no confirmada hasta el momento. Estoy trabajando el caso, vamos a esperar en las próximas horas dar con la información fidedigna. Ok, Yorel, cuéntanos sobre la situación del hospital Pascasio Toribio de la ciudad de Salcedo. Desde siempre, desde antes de esta pandemia, ha tenido muchísimas precariedades. ¿Ha sabido si ha tenido alguna intervención en estos días ante la posible verdad? No, 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 no. Al hospital le ha llegado insumo, porque hablé con su directora, Judith Tejada, hablé hace unos días, le han llegado insumo, le han llegado medicamentos, pero luego de eso se hizo una gestión, y lo que era el seguro, el hospital Ramón Bracha, es lo que va a funcionar como alojamiento de los pacientes posibles o positivos del coronavirus, el COVID-19. Entonces, a eso le quita, desahoga un poco el hospital Pascasio Toribio Piantiño. Yorel, ¿ha tenido algún contacto con personas ligadas ya al sector agrícola de esta zona? ¿Qué tanto ha afectado esta pandemia? Si la agricultura en esa zona ha seguido funcionando normal, los productos están llegando al mercado? Mira, con respecto a eso, ayer salió una noticia en los medios nacionales de que el gobierno en la parte agrícola iba a tomar medidas. Hoy llamé al encargado de aquí, de la provincia, Hildo Mercedes, y me fue imposible comunicarme con él más adelante. Él me devolvió la llamada, y me dice que hasta el momento no le ha llegado la logística, pero que sí él pudo enterarse de que van a tomar medidas debido a la emergencia que está viviendo ahora la nación. Yorel, ¿y cómo has sentido tú las personas? ¿Han acogido o han seguido en las calles o han salido a las calles? ¿Ya en gran parte del país la gente ha empezado a desesperarse? ¿Se puede observar un gran tráfico vehicular en el día? No, la gente en Tenares desde un inicio fue muy ligera y ahora mucho más. Te digo que Elías Polanco hoy tomó la decisión de visitar los bancos y tratar de explicarle a la gente la situación de lo que es el aislamiento, el distanciamiento social. Y la gente no acata el llamado, no sé, porque yo te voy a asegurar que toda esa gente que está ahí no son de Tenares. Tenares tiene una población que todos los conocemos y ahí hay personas de otra ciudad, porque los bancos se dicen que en San Francisco, ustedes pueden decirme eso, están cerrados y la gente se traslada a Tenares. La gente de San Francisco se está trasladando a Tenares y Moca, y supuestamente también de La Vega. Entonces, a Tenares y a Salcedo. ¿Está bien entienden? Sí. Yurel, ¿cuál es la queja que presentan los tenarenses por el no uso de la ambulancia dada para emergencias? Mira, esto es un tema un poquito... Es simple, pero la gente lo vuelve una tormenta. Mira, la ambulancia fue donada por un grupo de Tenares. La ambulancia llegó. Se sabe que tiene un proceso de mantenimiento. Entonces, también no ha sido entregada formalmente, que es cuando el grupo que la donó, que venga de Estados Unidos, traiga una pieza vital para el funcionamiento de la ambulancia, que es la computadora que maneja las luces y el equipamiento que tiene la ambulancia adentro, porque es una sala de emergencia andante, vamos a decirlo así, una sala de emergencia móvil. Y esa computadora viene cuando pase toda esta situación que estamos viviendo, que ellos la entreguen de forma formal. Y eso es lo que la gente no entiende. La ambulancia se ve nueva, está nueva, perfecta, pero no tiene los insumos necesarios para funcionar. ¿Yurel, tenemos declaraciones de esta información? Tenemos la declaración del Intendente de Bomberos, Jonathan Casado. Vamos a verla, si es posible. En Estados Unidos, hay que darle un primer momento, un mantenimiento de todo lo que tiene que ver con, en el caso de esta ambulancia, de cambio de correas, cambio de aceite, de filtros, en el sentido general, un turn-up, como se dice en el algor mecánico. Pero además de eso, hay un componente importante, y es que algunos implementos que utiliza la ambulancia para su funcionamiento total, parte de ese equipamiento, llámese computadoras, y otros implementos que se utilizan a los fines de dar una respuesta en emergencia, están aún en los Estados Unidos. Y estamos a la espera de que pase la situación con la cual estamos atravesando esta pandemia mundial, inmediatamente ocurre esto, entonces las personas que donaron la ambulancia vendrán con los demás implementos y las computadoras que manejan el sistema interno de ella, y entonces a partir de ahí podemos ya ponerla al servicio de la población. ¿El rodamiento de la ambulancia está perfecto? Sí, lo que es el rodamiento de la ambulancia está perfecto, pero aunque independientemente de eso, hay que darle mantenimiento, como decía en primer momento, el cambio de aceites, y que no se ha hecho porque todos los talleres y los repuestos están cerrados por esta situación, y por eso no hemos hecho ese mantenimiento que requiere el equipo. Muy bien, ¿entonces el mensaje a la población? No, que no nos desesperemos, esperar en Dios de que esto pase, pero nosotros también contribuir a que esto pase, quedándonos en nuestras casas, cumpliendo con las normas que se plantean, y que en adelante podamos seguir y marchar de manera normal en la vida diaria. Lo importante es que la ambulancia está aquí. Sí, eso es lo más importante. La ambulancia es un equipo sumamente moderno, tú podrías tomar firmes de ella. Creo que en el país no hay tantas con esas características, y todo lo que tiene que ver, porque ciertamente la ambulancia será una sala de emergencia rodante, que eso es lo más importante, porque acostumbramos a una ambulancia, a nuestros cuerpos no hay tantas ambulancias, simplemente que lleva un agente en cualquier... ...en torno a la ambulancia que ha recibido el municipio de Tenares para estas emergencias. Yurel. Hermano, gracias. Le agradezco la sintonía a todos aquí, lo dejo con ustedes ahí, para más informaciones. Gracias a ti, Yurel, por mantenernos siempre informados de todo el acontecer en la provincia, en Manas Mirabal, y desde tu hogar, el municipio de Tenares. Gracias, Yurel. Bien, señores, continuando con las informaciones en el plano local, y es que a ritmo de música, la Defensa Civil y la Cruz Roja realizan un recorrido por San Francisco de Macorís para dar ánimo a la población. La tarde de ayer, los cuerpos de esa institución recorrieron en San Francisco de Macorís y diversas calles, como pueden observar en las imágenes, al tono de la canción de Julia Gil, la cual se ha hecho popular en estos días de cuarentena. Las personas se paraban en el frente de sus casas para escuchar y saludar a estos miembros de la Defensa Civil y la Cruz Roja, cuerpo que en estos días han trabajado sin descanso, dándole soporte a diversas instituciones con el fin de salvar vidas, ¿verdad?, y de mantener a muchas personas sanas. Y esta Defensa Civil y esta Cruz Roja de San Francisco de Macorís, siempre entregada a las nobles causas, a las mejores causas de este pueblo, y fíjense cómo en el día de ayer salieron a llevarle ese espaldarazo al pueblo, dándole apoyo a las personas, salían al frente de sus casas y aplaudían. Esta canción tan emotiva que a mucha gente la llena de valor, ¿verdad? Si el máster, por favor, puede darle un poquito de audio para que las personas puedan escuchar un poquito de la canción. La Defensa Civil y la Cruz Roja de San Francisco de Macorís, por diversos sectores de San Francisco de Macorís. Señores, continuando con otra información, y es que a forcejeos y empujones para obtener los alimentos en el Liceo de Samaná, entre forcejeos y empujones, decenas de personas que quedaron, dejaron a un lado el distanciamiento social, almaron un tremendo conflicto para obtener los alimentos que entregan a los padres y estudiantes en el Liceo Francisco de Rosario Sánchez del municipio de Samaná. Máster, si me puede ayudar, por favor, con las imágenes para que las personas puedan observar el caos que se vivió allí en ese Liceo de Samaná, el Liceo Francisco de Rosario Sánchez, la persona, ignoraron por completo este llamado de cuarentena. ¡Vengan a mí, acusos! ¡Por eso hay que organizar un acusos! Las imágenes, eso es algo totalmente lamentable lo que se vive. Nosotros entendiendo la situación en que se encuentran esas personas, pero deben de entender que ese no es el método correcto de esta aglomeración de personas. Eso podemos tener por seguro que se hará mucho más fuerte el contagio. Ojalá en esa multitud de personas no exista alguien que esté con síntomas del COVID-19, porque todos sabemos lo fácil que se transmite esta enfermedad. Y pueden observar en las imágenes también cómo las personas forcejean y es en busca de estos alimentos. Señores, nosotros vamos a una brevísima pausa. Usted mantenga la citonía porque aún hay más de su fuerza informativa, sobre todo. Bien, a ustedes las gracias por permanecer en sintonía con nosotros en esta fuerza informativa, sobre todo. Bien, señores, continuando con las informaciones en el ámbito local, y es que instalan un túnel sanitizante en el Comando Regional Oeste de la Policía. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dispusieron la instalación de un túnel sanitizante en la puerta frontal de la dirección regional del Comando Noreste de esta institución, con asiento en esta ciudad, para poder ingresar a la institución provincial que comanda el Noreste. Se debe penetrar a través del túnel de higienización, esto por el recibimiento de un alto flujo de personas apresadas durante el toque de queda. El túnel sanitizante es una cabina realizada como material hospitalario, mayormente impermeable, compuesto por tubo, y también convirtiente de una mezcla de agua con cloro al 5%, desinfectante para ofrecer una protección por algunas horas a las personas que pasan alrededor de 20 segundos dentro de la cabina. Los túneles, además de usar la citada sustancia, también funcionan con agua y cloro, el cual es utilizada y es también no invasivo para el ser humano. Así es que, qué bueno para evitar que los policías y los militares se contagien, ya que deben de estar todas las noches tirados a las calles para evitar y para poder que este toque de queda se pueda cumplir, debido a que las personas no quieren respetar. Pero vamos a ver, Master, si nos puede ayudar con las imágenes de las personas que cada día son apresadas en San Francisco de Macorís, el cual cada día se hace un recorrido y decenas de personas son arrestadas por violentar el toque de queda en San Francisco de Macorís. Todos sabemos que este tipo de medidas fueron tomadas para evitar que las personas se amontonen y que puedan mantenerse resguardadas en su casa, dado que la Organización Mundial de la Salud lo único que recomienda es el distanciamiento social, dado que el coronavirus hasta este momento no tiene ningún medicamento específico para tratar con esta enfermedad. Antes de despedir el programa, queremos saludar a todas esas personas que están en sintonía con nosotros, a Carlos Manuel Cádiz desde La Javiela, también a Joel Pidó desde Genimillo, a El Mello Mercedes, Porto Real, desde el Alto de La Javiela también, y a todas las personas que cada día sintonizan este espacio, La Fuerza Informativa. Y también, Máster, si me puede ayudar, por favor, para felicitar a mi primogénito, mi hijo, Aris Junior, la antigua Javier, quien el día de hoy está de fiesta, de cumpleaños, ya ocho años de haber llegado al mundo. Ahí está en sus pantallas junto a mi pequeño Adrián, y ahí está Aris Junior, la antigua Javier. Muchas felicitaciones para ti en tu día. Nosotros esperamos reencontrarnos pronto, ya cuando todo esto pase, y que Dios te siga dando mucha sabiduría, mucha humildad, como hasta ahora lo está haciendo. Así es que, bendiciones para ti, mi chiquito, que Dios te cuide y te proteja. Bien, señores, lamentablemente no tenemos tiempo para más mañana. Esperamos reencontrarnos nueva vez con ustedes, de 12 a 1 del día, para mostrarles las informaciones más importantes en el ámbito nacional, internacional, y por supuesto, local y regional. Aris Mendi, la antigua, estuvo con ustedes, y será hasta el lunes. Bye, bye. Aris Mendi, la antigua, estuvo con ustedes, y será hasta el lunes.